¿Qué es la actriz? No me digas amor Nunca, exclamó la actriz Acto seguido, Té decidió dejar de contestar las preguntas y subió rápidamente su automóvil Esto sucedió mientras contestara algunas preguntas sobre Los Ángeles de México Proyecto que acaba junto con Carla Sousa, Ana de la Rivera y Olga Segura y Esmeralda Pimentel Para ayudar a los damnificados de los sismos en México Entre otros temas, la actriz fue cuestionada sobre la polémica boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro Pues recordemos que durante muchos años, Kate y Yolanda Monserrat, Oliver y Fabiola Campomanes Tenían un grupo llamado Las Lagartonas Gabriel Codas por su lado decidió publicar un video con su cuenta de Twitter sobre la reacción de Kate Ante su pregunta y escribió Yo solo pregunté lo que en redes dicen así Red Snow, Kate del Castillo porque la llamé amor Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!